Quiero preguntarle su opinión referente a la composición, el arte de componer. ¿Eso es un don? ¿Se nace con ello o se aprende a componer? Se nace, se nace porque yo mil veces me he preguntado, ¿por qué se me ocurre decir esto? Esa es una pregunta que me ha perseguido siempre. Termino una canción y yo dije, uy, ¿y por qué empecé contando la canción de esta forma? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esta melodía de esta forma? Definitivamente yo soy un fiel creyente de que hay una magia, que hay una cosa superior en esto de escribir. Porque fíjate, contrario a lo que la gente imagina, yo no hago la letra primero, yo hago la música de una canción primero. Y después yo hago la letra. Entonces cuando yo tengo una idea de cómo funciona algo, pues la música yo siento como que me habla y me sugiere las ideas. Entonces ahí yo cuento historias mías, historias de amigos, historias de personas que he visto. Y me inspiro en eso y hago una historia. Por ejemplo, te cuento rápido que la canción, perdóname, de Gilberto Santa Rosa. Gilberto firma con Sony, que yo trabajaba en Sony en esa época, en el año 91. Y después de mostrarle a él varias canciones que me estaban grabando otros artistas, él me dice, muéstrame algo que no lo esté grabando nadie. Entonces le dije, bueno, tengo esta canción que estoy empezando a trabajarla, pero no tiene las letras. Y le canté la melodía de Perdóname, y solamente yo sabía que decía Perdóname donde iba. Por ejemplo, yo hacía... Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Lo entienden, no? Y entonces Gilberto me dice, yo no sé cómo va a terminar esa canción, pero esa canción es un día. No se la deja nadie. Coincidió que era la época de la guerra del Golfo. Estados Unidos estaba allá en Kuwait, y entonces yo hice una analogía. Por eso dice, pido la paz para esta guerra, empieza diciendo la canción. Pero es una analogía con la relación de pareja. El hombre que cuenta la historia, aparentemente no se había portado muy bien, y estaba buscando una forma diferente de pedir perdón. Maestro Piloto, no puedo dejarlo ir sin que me cuente la historia de Yo No Sé Mañana. Mira, Jorge y Amisar y yo somos amigos de hace muchos años, y en el año 2000 o 2001, no estoy muy seguro, pues él tenía un grupo armado que se tiene, un grupo que se llama Los Basiles. Y entonces yo fui a verlos a un pequeño nightclub acá, una discoteca pequeñita, donde ellos estaban tocando y estaban lanzando su primer disco independiente. Yo me llevé esa noche ese disco, yo trabajaba con lo que yo, en Warner, y entonces le propuse a la compañera por qué no firmábamos a Basiles. Bueno, así fue, a la gente le gustó, y firmamos a Jorge y a Amisar con los Basiles. Después de esa oportunidad, yo me fui, como en el 2001, me voy yo de Warner Brothers, me voy independiente, hasta hoy sigo independiente, no he trabajado más con compañías de discos. Como en el 2007, Jorge me llama un día y me dice, oye, a ver si nos vemos y almorzamos. Nos fuimos a almorzar, un restaurante peruano. Y entonces le empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo te van las cosas? Y le pregunté a una novia muy famosa, que tenía una escrita famosa. Me empezó a explicar por qué las cosas no habían salido bien, y que ella quería formalizar la relación. Y me dice, ya, yo me casé, yo me divorcié, yo no quiero pasar otra vez por esto, porque yo no sé mañana qué es donde yo voy a estar. Yo hoy estoy aquí, estoy allá, y ella es una gran persona. Y a mí aquella, todas esas historias que él me hacía, a mí me sonaba canción. Y yo decía, pero esto es una canción. Entonces yo no le dije nada, y le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a mi casa? Que vivíamos muy, estaba muy cerca de mi casa. Y nos escribió una canción, como para celebrar el encuentro nuestro de tantos años. Y yo empecé a dirigir la canción sobre una melodía de él, que empezó a ser él, hacia un lugar que él me dijo, oye, oye, pero esto es lo que tú y yo estábamos hablando. Y entonces yo me lo dije, sí, es una trampa que se crea. Y me dice, no, no, pero cuidado, porque, oye, yo no quiero que esto trascienda, porque esto es convertirlo en una cosa, puede ser si esta canción la graban, se hace popular o no sé qué. Le dije, no, porque no va a decir el nombre, y fíjate, no va a decir el nombre. Entonces empezamos a hacer eso, y entonces yo dije, lo escribí, y yo no sé mañana. Y la canción la escribimos y la terminamos, pero la parte donde dice, esta vida es igual que un libro, cada página, esa parte no la habíamos escrito. Pero sí tenía la melodía, porque yo te cuento, yo tengo la melodía. Y yo improvisé una letra ahí, pero un poco disparatada, ¿no? Sobre todo para mantener esa idea melódica. Y dije cualquier cosa, dije cualquier cosa. Cuando viene el disco de Luis Enrique, en el año 2009, dos años después, yo le mando dos canciones a Luis, que me dice que no, que no le gusta. Y ya había algo más con un cosa más cantautor. Y yo buscándome, encuentro esta canción mía con Jorge. Dije, mira, tú vas a mandar esto que hice con Villa Mizar, que a ver qué te parece. Y me llama Luis, pero brincando. Oye, hermano, pero qué clase de canción, qué belleza, cuánto me gusta esta canción. Y yo, yo sorprendido, y decía, bueno. Y porque de verdad, yo no le veía el punto. Yo honestamente, estoy acostumbrado a escribir tanta música, que yo tengo que esperar a que se peguen para después darme cuenta que de verdad es un éxito. ¿Por qué? No tengo, yo nunca he creído, ni he sabido cuando una canción me da un éxito. Hay gente que dice, no, esta canción va a ser un éxito. No, yo no, yo no sé decir eso. Yo tengo que ver. Entonces me dice, pero hermano, ¿qué es lo que usted dice en el puente? Y le dije, ah, no sé, no recuerdo. Y tuvo que ir a buscarlo. Y le dije, por supuesto no digo nada, porque son disparates y palabras para rellenar el puente. Entonces me dice, bueno, pues escríbeme algo ahí. Entonces llamo Jorge Villamizar y Jorge andaba por Cambodia. ¿Imagiste? Y entonces me dice, no, hermano, no, yo ni me acuerdo de la canción. Eso fue hace dos años que le hicimos. Ponga usted lo que quiera. Entonces yo le hice eso a la parte, no. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. Nos tratemos de correr antes de andar. Y bueno, el amando Luis le dice, ah, ahora sí la sedoteaste. Tuve una belleza. Y me dice, ¿sabes qué? Hay un pedazo ahí que tú cantas con la boca para ligarlo un verso con otro. Y ya hace, tarararí. Y le dice, ¿sabes qué? Eso tú lo hiciste en el medio de la canción. Pero yo creo que eso es la introducción de la canción. Luis me dice, voy a hacer eso. Es que es Luis Enrique el que me está diciendo esto. Y lo voy a convertir en una, me da la idea de que es la introducción de la canción. Que es, ah, perfecto, bueno, pues nada. Entonces, Luis se le enseña a Sergio y a Sergio tampoco le gustaba la canción. Imagínate tú. Y Luis le dijo, no, hermano, esta canción la voy a grabar. Yo, vaya, olvídate de eso. Porque Sergio tiene una cosa. Cuando las canciones tienen muchas letras, como Sergio nací en Nueva York, que está más acostumbrado a la música y no tanta letra, cuando las canciones tienen mucho, mucho, mucha letra, yo creo que eso lo aturde a él. No lo entiende, piensa que no va a ser popular, ¿no? A él le gusta más letras, más como la negra tiene, tumbado. Sencillas. Las canciones más fáciles, más sencillas, ¿no? Cuando le ve mucha letra y mucha profundidad, él como que se asusta. Dice, pues Luis se empecinó y le digo, no, mire, la introducción es esta. Entonces, yo siempre digo que el artífice, el papá, el que redondeó la idea fue Luis Enrique, porque fue el que creyó en un principio. Jorge ni se acordaba. Yo ni me acordaba de la canción. A seis, no me gustaba. Esa canción, después de como diez nominaciones al Grammy, hoy ya tengo veinte nominaciones. He sido veinte veces nominado al Grammy. Pero solamente he ganado un solo Grammy en toda mi carrera. Y fue con Yo no sé mañana. Imagínate qué importante para mí es eso. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.